Hola que tal señoras y señores, bienvenidos a el segundo programa de la presente semana, con mucho gusto estamos desde la capital del afecto, Manizales del alma, Martín Alonso en Abuel Internacional de Tarantela Deportiva, Rusbel Franco y Don Matías Galazo, con la actualidad del grande matecaña, recordando que hoy hay partidos del torneo de ascenso del fútbol profesional colombiano fecha clave, porque van a jugar a las dos, Real Santander Boca Juniors de Cali, a las seis de la tarde los partidos que faltan, Huila Tigres, Cartagena Valledupar, Atlético Boyacá, Leones Quindío, Bogotá Llaneros, Barranquilla Fortaleza y los ocho clasificados, por ahora son Leones 26 ya clasificado, Cartagena 25 ya clasificado, Quindío 24 ya clasificado, Fortaleza cuarto 22, quinto Bogotá 22, sexto Tigres 21, séptimo Llaneros 19, ay Boyacá Chico en la cornisa 19, con el maluco de Pimentel, que si no clasifica a ese equipo empieza a enrarecer el ambiente y se pone bravito, Valledupar 18 puntos, Orzomarzo 18, o sea que estos equipos están pugnando por clasificar. ¿Cómo ven la fecha queridos compañeros del torneo de ascenso hoy? Porque jugará de visitante el deporte es Quindío y porque el equipo de los Querétaro y Quintabani ya está en zona de confort clasificado a la siguiente fase, eso nos alegra. Hola, bienvenido Matías, Martín, ¿cómo van? ¿Cómo les va muchachos? Un saludo para todos, ¿cómo andan? Un placer saludarlos. Bueno, la vemos bien, ya empieza a entrar en zona de definición lo que es esta, lo que es esta, ¿cómo se llama? Esta fecha del deporte es Quindío, que te digo, va con Leones. Entonces es muy interesante porque Leones es el líder, juega contra el deporte es Quindío, que en caso de ganarlo incluso lo pasa en la tabla de posiciones, después tendría que esperar un resultado de ver cuál es el de Real Cartagena, pero Quindío que la estuvo remando y que fue de menos a más, lo habíamos dicho, ¿no? Este es el mejor momento para llegar embarado. Ojalá el de Quindío hoy, en condición de visitante con Leones, pueda dar un golpe de autoridad y pasarlo a la tabla de un Leones que venía hace rato siendo primero. Hola, Ruzbel, me alegra mucho saludarlo a usted, a Matías, a los oyentes, los televidentes, los internautas en Colombia y en el mundo. Pues esperemos, Ruzbel, que esta sea la cuota inicial de la clasificación, bueno, de la clasificación, no, del ascenso del deporte es Quindío, porque se necesita el otro equipo del eje cafetero en la primera división del fútbol colombiano. Es un histórico, es un fundador de Di Mayor, es un equipo que debe estar, que tiene que estar en la primera división del fútbol colombiano. Esperemos que don Hernández y compañía le permitan al equipo clasificar, lo incentiven, le ayuden, le den buen respaldo, lo acompañen al equipo de Oscar Héctor Quintabani para que se pueda clasificar. En otro orden de idea, Ruzbel, y una muy mala noticia para los hinchas del Once Caldas es que después de la victoria ayer, en condición de visitante 0x1 y Alianza Petrolera sobre la América, el Once Caldas amaneció en la décima posición. El domingo anterior, después de caer del local 0x1 frente al Cali, era novela Lidia Barranca Bermeja, que será el más rival del Once Caldas. La próxima fecha se metió en la octava posición y desplazó. Sí, así es. Deportes Quindío convocó para el partido de hoy Matías a Luis Estacio, a su tocayo Matías Cubero, John Gamboa, Brainer Paz, Gerson Díaz, Kevin Núñez, Leiser Chaverra, César Inestrosa, Harold Balanta, John Barrio, Sebastián Ayala, Roy Castillo, Mateo Trejos, Jairo Borrero, Cristian Nina, convocó a Alejandro Mosquera, Gerson Churi y Felipe Ciguentes, Matías, Martín. Mistura de nómina entre experiencia y juventud. Yo creo que, sin ser la mejor nómina del país, es de las mejores de la vez. Seguramente Quintabani va a ser protagonista con su equipo en el remate de este campeonato, ¿no? Sí, obvio. Obvio que va a ser protagonista. Yo le tengo bastante fe para que se pueda quedar con el primer torneo. Recordemos que en el segundo entra Cúcuta. Yo me acuerdo cuando ascendió el Pereira. Bueno, el Quindío hace poco también ascendió. Pero ganar ese primer chico, ¿sí? La verdad que da mucha tranquilidad desde la parte mental. Porque uno ya se viene en la gran final. Porque uno empieza a jugar el segundo semestre más relajado. Porque se pone a sumar también para la tabla de reclasificación. Entonces, abrocha una buena parte de la torta de lo que significa el ascenso si gana el primer torneo. Repito, hoy va a ser un partido muy interesante. Visitando a Leones, que es líder hace rato. Y el Quindío que se va acercando, que se va acercando, que se va acercando. Bueno, para Leones tampoco va a ser fácil ver al Quindío de Quintabani ya cerquita y ya mano a mano. Yo creo que por muchas razones que a principio de año contamos que pasaban en Quindío, que arrancó tarde, que acá el Gato Londoño lo explicó también innumerables veces, ha hecho que haya arrancado como despacio. Pero hoy ya está metido en el cuento el equipo cafetero. Y para mí, amplio, uno de los candidatos a ganar este primer torneo. ¿Y merece complementar esa nómina? Pues hombre, más allá de la nómina, yo diría, Roosevelt, que es una buena nómina. Sin ser un equipo de grandes figuras, de rutilantes, estrellas, es un buen equipo. Pero más allá de esa plantilla, creo que lo más importante es el proyecto deportivo que hace tantos días tiene Oscar Héctor Quintabani. Un equipo que ya tiene un módulo, una idea, principios tácticos, principios futbolísticos. Y eso es muy importante. Entonces yo creo que más allá de eso, de los hombres, de los nombres, es la estructura que ya tiene, que ya maneja el profesor Oscar Héctor Quintabani, que se ha consolidado y que ya mantiene una permanencia en el tiempo muy importante. Me parece de muy buen gusto, de muy buen agrado, Roosevelt y Matías, e internautas y oyentes y televidentes, que la Di Mayor se haya tomado la tarea de programar esta fecha definitiva prácticamente simultánea. Solamente había un partido a las 2 de la tarde, los otros creo que son a las 6. Entonces creo que eso habla de mirar bien el torneo, de procurar y de sembrar el juego limpio. Pero me parece que eso es importante, que las fechas y los partidos definitivos se hagan de forma simultánea este martes a las 6 de la tarde. Sí, y por ahí con los Hernando Ángel merodeando, los Pimentel, que a veces se enrarecen en el ambiente, que quieren ganar los partidos a las malas, que se ponen bravos y no clasifican, lo mejor es asegurarse. Querido Martín, yo también sé que como Matías y como yo, usted está que se habla del tema del torneo de la A, al margen de lo que usted citaba del Once Caldas, hombre, queremos ver un remate del campeonato limpio, que no aparezca por ahí el hombre del maletín paseándose por los camerinos, por los halls de los propios hoteles, por los lobbies de los hoteles, y que por ahí esto que tiene hasta un tinte dramático, porque citar Martín que en la liga colombiana hay equipos ya clasificados, y entre Envigado que tiene 27 puntos, ¿qué es esto? Solamente dos puntos de diferencia entre el decimoprimero que es Bucaramanga, hablan de que a lo que hay que apostarle Martín es a que haya juego limpio y a que quien clasifique lo haga de forma transparente, para no enrarecer mucho más a este fútbol colombiano, ¿no? Ayer lo decíamos, Roosevelt, en este mismo espacio, yo creo que hay cinco equipos clasificados, hay siete equipos pugnando por tres casillas, entonces eso pone el ambiente pesado, difícil y enrarecido. Hace poco Giovanni Hernández hizo una denuncia que yo creo que pasó un poco desapercibida, y fue llamando la atención de sus propios jugadores. Hay quienes leyeron en esa denuncia de Giovanni Hernández, la ex figura del fútbol colombiano, y hoy técnico en la primera vez, que al parecer habían apuestas subterráneas por ahí que estaban enrareciendo y que estaban tocando a los jugadores del fútbol de la primera vez. Entonces no podemos pasar desapercibidos, yo creo que eso hay que leerlo, y eso lo tienen que tener muy en cuenta los directivos del fútbol colombiano, los técnicos, los dignatarios de la federación, de cada uno de los equipos, porque Giovanni, sin decir exactamente qué era lo que estaba pasando, pues dijo, es que vi a algunos jugadores que juegan muy bien y hoy jugaron muy mal, que antes corrían y hoy no corrieron. Entonces parece que esas famosas apuestas, unas legales, otras ilegales, están empezando a llegar al fútbol colombiano, como han hecho ruido y han perjudicado muchas ligas, incluso grandes del fútbol mundial. Y Matías, es que lo que dice Martín es muy cierto, y peor lo que hizo Giovanni después, que reculó, después hubo un comunicado retractándose, y lo que estamos invocando, no sé si nos escuchó Matías, es que haya juego limpio en estos partidos claves que quedan en el campeonato colombiano. En el segundo torneo será peor, porque viene el tema del descenso, y el ascenso y descenso, entonces el ambiente se va a volver más tenso, pero por ahora entonces, que clasifiquen los que merecen y los que no, que se resignen y sepan perder, Matías, ¿o no? No, sí, yo creo que las grandes dudas vienen a fin de año, cuando se deciden los ascensos y los descensos. Pero en el torneo de la segunda división siempre vamos a ser bastante especulativos con eso. Y aparte, mucha gente no le tiene puesto el ojo. Lo que lograron Unión Magdalena y Llaneros el año pasado fue realmente novedoso, que todo el mundo tuviera el ojo en lo que pasó, porque muchas veces pasa en la segunda división y al periodismo nacional y a la misma gente no le importa. Lo que pasa en la segunda división es el... Todos sabemos... Bueno, por lo menos yo, lo que yo viví, yo tengo... Desde que llegué a Colombia tengo más años en la segunda división que en la primera. Y te digo que pasa de todo. Es tierra de nadie. Ahora se están televisando un poquito más y por suerte tuvimos televisado ese partido entre Unión Magdalena y Llaneros y fue una cosa como muy evidente. Pero ¿quién te va a mostrar, no sé, Deportivo para ir a Leones en turbo? ¿Entendés? Bueno, yo creo que también tenemos que colaborar la misma gente que estamos dentro del fútbol y que lo hace en cambiar eso. Es un tema... Es un tema también cultural, muchachos. Independiente, Santa Fe echó a su técnico y después fue y le ganaron 4-0 a... ¿Quién fue? A Joguárez. Jugaron como una tromba. A veces el cambio técnico te da motivación, pero me parece que... Algunas cosas son muy evidentes. Yo digo que ojalá sí exista el juego limpio, pero también soy realista y sé que no existe. Bueno. Pero bueno, ¿qué hacen? Vamos a la primera pausa y ya volvemos. Gracias a la Cámara de Comercio de Pereira, nuestra empresa mejoró sus procesos de exportación a través de la certificación internacional BASC, la cual nos permitió seguir creciendo en lugares fuera del país. Con toda la energía en este 2022. ¡Vamos, empresario! ¡Vamos con toda! Petar los cámbulos, donde el agua vuelve a la vida. Nuestra Petar protege, transforma, actúa y recupera. Con 169 inscritos entre varios conjuntos residenciales y veredas de la ciudad de Pereira, cerramos la etapa de inscripción en nuestro concurso Eco Barrios. Ahora continuamos con la segunda etapa, la cual consiste en sensibilización y capacitación de todos los participantes para posteriormente iniciar con la etapa de recolección y pesaje del material aprovechable que será entregado a los recicladores de oficio. Recuerden, los materiales que le pueden entregar a los recicladores de oficio son el plástico, cartón, papel, vidrio, tetrapak y metal, debidamente limpios y secos. Invitamos a todos los participantes para que reciclen en casa y le entreguen muchísimo más material a los recicladores de oficio. Pereira está entre las seis ciudades pilotos del país para ser beneficiadas con el programa Ciudad Tamás. Gracias a este logro en el gobierno de la ciudad, fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral, el mejoramiento de la gestión fiscal y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio. Pereira es más transformación. En Pereira se aprende inglés en New York Institute, en pleno centro de la ciudad, calle 20, número 521, teléfono 334-3230. Aprende inglés de una manera fácil y práctica. Inscríbete hoy. Además, se recibe gratis con tu matrícula 12 libros de clase, audios y plataforma virtual de apoyo. Te esperamos en New York Institute. Me siento muy orgullosa de ser afiliado preferencial de la Cámara de Comercio de Pereira desde hace 30 años. A seguir construyendo en el 2022. Vamos empresario, vamos con toda. No, pero yo tampoco soy tan injusto con el fútbol colombiano como lo ves, Matías, decir de que de que juego limpio no existe, entonces presumiendo de que todos son torcidos y que todos se van a vender y que todos... No, 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 no. Mire, Martín, hay una herramienta que quizás va a salvaguardar muchas cosas y va a ser la tecnología VAR en esta instancia definitiva para que haya justicia, para que se vean partidos y donde el ganador sea legítimo. Me parece también, Martín, que la capacitación, la mejora de esa tecnología VAR y el equilibrio entre la tecnología y el recurso humano del que dispone el árbitro en la cancha van a ser fundamentales también, ¿o no? Y al alcalde ¿quién lo ronda? ¿Quiere decir Matías? Y es verdad. O sea, yo tampoco estoy de acuerdo en que todos son torcidos, pero si hay cosas que hay que mirar y hay que investigar y hay que ponerle mucho cuidado. Además, lo del año pasado, el ascenso y el descenso, no hubo pronunciamiento oficial o no hubo sanciones para los equipos, para Fortaleza, para Unión Magdalena, para nadie hubo hubo sanciones. Entonces, eso hay que ponerle mucho cuidado. Eso se tiene que mejorar y se tiene que estudiar de la mejor forma. Yo no sé si el VAR sea garantía a Roosevelt para que el torneo transcurra de la mejor forma. Yo a veces creo que el VAR le creó más problemas al fútbol. Además, lo hizo arrítmico, lo hizo lento, lo hizo pesado, le quitó la emoción del gol, porque la gente antes de celebrar mira al VAR, mira al asistente, mira a la cabina, si lo van a validar o no lo van a validar. Entonces, yo digo que el VAR mientras sea manejado por seres humanos, pues tendrá imperfecciones y tendrá novedades y tendrá también que señalar y tendrá críticas, porque es que los seres humanos lamentablemente somos proclives a eso. Hay que equivocarnos de pronto a tener influencias o a tener ascendencias o a tener por ahí cosas que no son muy claras y muy transparentes. Entonces, yo creo que sí tenemos que y creo que lo que dice Matías es verdad, nosotros que estamos en los medios de comunicación tenemos que ser vigías, tenemos que estar ojos abiertos, oídos despiertos respecto a lo que pueda pasar y ocurrir en el fútbol colombiano, porque lo del ascenso y el descenso el año pasado fue una vergüenza y la Di Mayor y la Comisión Disciplinaria y a quien le corresponde no hizo una exposición clara, no tomaron decisiones ni determinaciones reales a fondo, ejemplarizantes, ¿no? Eso casi que payosó de agache, Rubén, entonces el tema sigue siendo muy grave, creo yo. Tan mal está el VAR como lo dice Martín, Matías, yo la verdad le veo muchos pros, sobre todo por una sola palabra, para mí ha habido justicia en muchos partidos donde infamemente el árbitro tomaba una decisión en caliente y perjudicaba. Ya el tema emocional que Martín cita así el escepticismo del hincha cuando hay un gol porque de pronto puede que se lo invaliden, pero entonces si es un gol legítimamente invalidado ¿qué hacemos? Entonces así no le gusta mucha afición, Matías. Sí, yo creo que el VAR sigue siendo imperfecto, pero colabora, lo que pasa es que creo que somos jóvenes en el VAR. El problema del fútbol es nuestra cultura, de todos los futboleros. en el rugby y en otros deportes se usa la tecnología y ya cuando pasás a la tecnología es lo que dice la tecnología y se acabó, pero son reglamentos que son menos interpretativos. Yo digo que hay mucha gente que cree que las cosas no se interpretan en el fútbol y lamentablemente tengo que decirles que sí, que no es un reglamento al estilo abogacía. Hay muchas jugadas que quedan a la interpretación de quien lo está dirigiendo. En otros deportes no, en otros deportes no, la pelota entró o no entró. Acá tenemos la situación de la pelota o no entró, pero también tenemos la situación de si fue falta o no fue falta. En otros deportes tienen escrito hasta qué significa una falta, digamos. Si le pegás entre la rodilla y el hombro y lo tocas, eso es una falta. Entonces, tienen menos interpretación. El fútbol es un deporte interpretativo y nosotros somos parte de esa interpretación porque venimos acá e interpretamos lo nuestro. Entonces, el VAR puede ayudar, pero creo que no, no es perfecto. No tengo veracidad de asegurar de que hace justicia porque también, pues mi querido Rubén, me tendría que sentar acá a debatir y a filosofar con ustedes qué es la justicia, ¿no? Pero bueno, quiero hacer una pequeña aclaración. Por ahí, no se me entendió mal o usted, Rubén, siempre me comprende mal, yo no quiero decir que todo el fútbol colombiano está sucio. Lo que yo quiero decir es que es algo que puede pasar. Lo que yo quiero decir es que no está limpio, pero no estoy ensuciando a todos, estoy diciendo que realmente sabemos que pasan cosas, ¿sí? Y que todo el tiempo el fútbol tiene una línea que está jugando entre la legalidad y la legalidad y es así. Y es el deporte distinto, es el menos noble entre nosotros. Repito, en otros deportes sí, en el fútbol no. Sí, lo que pasa es que usted, los argentinos, los Adrián Mañoli, los Fernando Niembro, los argentinos, los Gonzalo de Felice, que llegaron a Colombia, aquí nos quieren, nos quieren de taparrabos, entonces nos quieren colonizar. Y don Matías Galazo, igual situación. Decía Martín. No, que cuando existe la subjetividad, cuando esto es de interpretación, siempre es proclive a eso, al error humano. La subjetividad, como dice Matías, es un tema para filosofar, para profundizar, para entrar en tratados filosóficos. En el fútbol existe eso, la subjetividad. Entonces, para uno es, para otro no es. Entonces, es esa corta línea, esa delgada línea entre lo justo y lo injusto, cuando hablamos de la objetividad y de la subjetividad. Y entonces, cuando el fútbol y el reglamento del fútbol con sus 17 reglas son interpretadas por el ser humano, cuando no hay una máquina que diga sí o no, pues entonces seguiremos en lo mismo. Este fin de semana me pareció increíble un gol que hizo Stalin Mota después de una chalaca falta sobre el arquero. No me acuerdo con quién jugó Equidad, en todo caso, hizo un gol de Stalin Mota en una flagrante falta contra Bucaramanga. Uno por uno. Era un gol que se tenía que invalidar y el VAR no dijo nada. Entonces, yo digo y entro. Entonces, ¿para qué está el VAR? Si el VAR desde arriba, los señores tranquilos con las pulsaciones a 60, no toman una decisión, una determinación, no llaman al árbitro. Entonces, ¿para qué está el VAR? Si después de una falta de esas, una falta clarísima, evidente, antes del gol de Stalin Mota, ¿para qué está el VAR? Hay imperfecciones, hay imperfecciones como en todo. Martín, nos quedan dos minutos para ir a la siguiente pausa y con el triunfo noche de alianza sobre ese malo América de Cali del presente torneo, también se metió en la conversación por clasificar, ¿no? Y Águilas Doradas ni se diga que gana su partido. Esto se apretó mucho más. Se apretó, se apretó, pero el problema no es de los que llegan, sino de los que estaban, Rubén, porque es que el once caldas, que creo que estuvo 16 o 17 fechas de ese año entre los dos días Mauricio Trujillo entre los ocho y hoy a dos o tres fechas lo sacaron. Entonces, claro, vinieron desde atrás. Es que incluso el Pereira hoy está vivo. El Pereira con 22 puntos todavía respira, todavía tiene, está pegado a la bala de oxígeno. Entonces, equipos como el once caldas que estaban ahí metidos y dan, y dan estos papayazos y pierden los partidos en condición de local, pues ahí es cuando uno dice ¿tienen o no tienen derecho, Rubén? Totalmente de acuerdo. Vamos a ver la siguiente pausa y ya volvemos. En Ferrinos, Sazvic, hemos crecido y aprendido gracias al programa de la Cámara de Comercio de Empresarios MECA. También nos hemos constituido como Sociedad Vic, Somos una empresa de beneficio e interés colectivo como parte de nuestra responsabilidad social, ambiental y lo mejor vendrá en el 2022. Vamos empresario, vamos con toda. Pereira está entre las seis ciudades piloto del país para ser beneficiadas con el programa Ciudad Tamás. Gracias a este logro en el gobierno de la ciudad, fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral, el mejoramiento de la gestión fiscal y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio. Pereira es más transformación. CONFA presenta una experiencia para nunca olvidar. El tiempo nos hace grandes y ellos saben de grandeza. Deportistas hechos de experiencias, de ganas de comerse el mundo, de fuerza en sus decisiones, de corazones latiendo fuerte y alma de ganadores. Juegos nacionales e internacionales CONFA para adultos mayores. 20 años creciendo con los que más tienen experiencia, las personas mayores. Inscripciones abiertas, ponte en contacto 311-385-6061. Aplican condiciones y restricciones. En Pereira se aprende inglés en New York Institute, en pleno centro de la ciudad. Calle 20, número 521, teléfono 334-3230. Aprende inglés de una manera fácil y práctica. Inscríbete hoy. Además, se recibe gratis con tu matrícula 12 libros de clase, audios y plataforma virtual de apoyo. Te esperamos en New York Institute. Participé de la feria Vamos Pa' Adelante y lo mejor fue recibir asesoría en temas de marketing digital, lo que hizo crecer mi empresa. En este 2022, ¡vamos empresario! ¡Vamos con toda! Bueno, querido Martín, en este último bloque, si Matías viene, hablamos algo del Deportivo Pereira, pero ayer el señor Tulio Mario Castrellón habló para un medio nacional. A él le olemos muy feo los medios locales porque pues tenemos independencia y no tenemos rodilleras y estamos esperando una boleta ni una camiseta para que nos entre a fútbol y menos que nos salude y que nos desbloquee el celular porque me bloquea a mí y me desbloquea para vaciarme cuando quiere, no le gusta algo que decimos y vuelve y me bloquea. A mí eso no me da ni frío ni calor, pero dijo algunas cosas que vale la pena que recordemos acá y que compartamos, querido Martín, dice que están próximos a sanear la sede deportiva para que quede nuevamente en el club, era de Jaime Pineda y yo creo que eso es pasar plata de un bolsillo para el otro, pero ellos dicen que esa sede sí la van a utilizar como debe ser, la sede deportiva del equipo Once Caldas, que el tema de Johan Carbonero, el pago por parte de Gimnais y Esgrima de la Plata está muy embolatado porque se quieren hacer los locos, esos argentinos son muy malas pagas, querido Martín, y él ha dicho que una vez el Once Caldas que está próximo a salir de la ley de quiebras y que después de pagar 26 mil millones de pesos que se deben o se debían a los acreedores, el equipo queda sano y puede volver a tener viabilidad crediticia, o sea, los bancos le prestarían plata y ahí sí podría invertir en el equipo de Once Caldas. Yo al presidente del Once Caldas le creo el 50%, ¿usted cuánto le cree Martín o qué parte le cree y cuál no? Pues hombre, todo es susceptible de creer y de tener signos de interrogación. La sede del Once Caldas no es la sede del Once Caldas, ese escenario, ese lugar, esa finca es la finca de Don Jaime. Yo no sé, ojalá la pasen al Once Caldas y la pueda utilizar porque es que ocurre una cosa muy extraña y muy rara para la gente de Colombia y en el mundo, es que el Once Caldas tiene allá en la sede que es a dos kilómetros del casco urbano de Chinchiná a 20 minutos de Manizales tiene dos canchas reglamentarias y utiliza todas las canchas de Manizales, la de la universidad, la del auxiliar, la del SENA, la del Bosque Popular, a todas va a entrenar el Once Caldas y tiene dos canchas a 20 minutos, entonces, que la pongan a funcionar para el Once Caldas que haya que haga allí un centro deportivo de alto rendimiento, algún técnico alguna vez dijo esto hay que convertirlo en un centro de alto rendimiento, pues que inviertan en lo que tengan que invertir. en el tema de Johan Carbonero yo lo veo complicado pero creo que Don Pineda y Don Castrillón se están frotando las manos, están esperando que termine esta esta temporada en Europa y llegue el mercado de verano ahora mitad de año para que Fernando Sinisterra vaya a un equipo grande del fútbol europeo hoy está en Países Bajos en Holanda pero sabemos que ese no es primer mundo futbolístico pero ellos están esperando que vaya a Italia a España a Francia o Alemania para que le puedan entrar unos euros que serían muy buenos porque ojo que Don Secaldas Don Castrillón y Don Pineda aún tienen el 13% del Fernando Sinisterra que hoy hace ruido y es figura con sus goles en el fútbol de Europa Rusber Sí querido Matías hay un jugador para la venta en el futuro inmediato del Deportivo Pereira así como en su momento había un Campuzano un Cucho Hernández un José Heriberto Izquierdo ¿hay en Ciernes algún negocio o el señor Candamil solamente le interesa el negocio socio mantener la categoría y listo? Bueno el señor Candamil igual no le queda no le queda mucho el Deportivo Pereira ahora le tiene que devolver el equipo a los los acreedores mi estimado Rubel estuvo cerca y lo dijo a nivel nacional y en este mismo programa nuestro amigo y compañero Julián Céspedes Gerson Mosquera de pasar Atlético Nacional no sé qué pasó último momento pero varias personas él fue el más enfático en decir que eso estaba prácticamente listo más no sé si tendremos la oportunidad de hablar con Julián en estos días pero él creo que todavía insiste que que posiblemente muy probablemente Gerson Mosquera pase Atlético Nacional si es Atlético Nacional Gerson Mosquera creo que ya es el jugador de proyección adentro del Deportivo Pereira que ya se consolidó como futbolista que creo que está para dar el salto yo creo que Gerson hoy hoy le vendría bien primero el paso de un equipo grande antes de pensar que tenga nivel de Europa yo creo que todavía él no le faltan algunas cositas y el otro que está somando es Carlos Emiro Garcés es un muy buen central muy rápido es un central rápido que sale jugando bien de abajo pero que todavía uno le nota que le faltan cosas de experiencia y de partido de pensar de un montón de cosas esperemos que teniendo tipos como Pecoso Correa al lado Carlos Ramírez lo ayuden a manejar él de pronto a veces uno lo ve dentro de la cancha con mucho ímpetu viste mucha energía como pasado pero es un central rápido va bien de arriba sale bien jugando abajo cuidado que si si él se termina de pulir bien como jugador si lo completan bien si él mismo y la gente que está al lado sigue con su evolución puede 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 tener futuro Carlos Emiro Garcés que bueno ese jugador va mucho futuro ese central no sé si Martín lo identifica porque están Danicano Pecoso Correa está Carlos Ramírez como citaba y ese Emiro Garcés es una grata revelación del Deportivo Pereira inclusive si me apuran él y Gerson Mosquera el otro extremo son las dos revelaciones del equipo Botecaña que todo uno es malo en el presente semestre Martín recupera el equipo de Once Caldas Alejandro Barbaro que ha sido un bárbaro porque no ha jugado nada ni ha demostrado nada Jorge Cardona también lo recupera el equipo de Once Caldas y el irresponsable de Juan David Pérez que le metieron cuatro fechas le falta todavía una por cumplir pues hombre el invento de Bárbaro no le salió al técnico Diego Corredor yo creo que el pecado de Corredor más allá de las 30 llegadas que tuvo el domingo anterior frente al Cali que no metió ni una y que el equipo es el que menos ha hecho entre los que están arriba solamente 16 goles en 18 partidos es culpa del técnico yo no voy a decir que la eliminación es culpa del técnico lo que está haciendo el equipo pero la mala política de contratación porque es que cuando los directivos no saben del fútbol quien tiene que contratar pues tiene que contratar tiene que contratar el técnico y la política de contratación del Once Caldas este año fue terrible y trajo unos delanteros que no hacen goles y que él sabía que no hacían goles yo no sé si es que le hablaron al oído hay muchos empresarios por ahí rondando por Juan Valdés en Manizales cerca del estadio Palo Grande o el técnico tiene muchos amigos empresarios no sé pero Alejandro Bárbaro fue un invento de Diego Corredor como fue Iron Del Valle como fue Diego el Loco Valdés un poco de jugadores que no han dado entre ellos Bárbaro entonces yo creo que el técnico tiene un alto grado de responsabilidad de lo que está pasando por eso por una mala política de contratación bienvenido Jorge Cardona que su temperamento y sus ganas siempre le aportan al equipo yo creo que lo de Juan David Pérez es una lástima una pena gran jugador el año pasado fue la figura tuvo un inicio de daño dubitativo además de eso con lesiones y el pecado del técnico no le dio ritmo no le dio continuidad entonces el jugador se le quedó y se le quedó y terminó por cometer una falta grave y cuatro fechas de suspensión querido Martín muchísimas gracias muchos éxitos Don Matías Galazo Pereira prometió y cumplió estaba terminando con decoro del campeonato y así lo evidenció sin jugar muy bien muy bien Don Ruzbel a todos los un abrazo y se espera una presentación en el partido siguiente de visitante si para cerrar Ruzbel Deportivo Pereira va a 22 puntos le quedan dos partidos yo creo que conseguir por ejemplo por lo menos el partido que le queda como local con Bucaramanga no es fácil pero cerraría una campaña de 25 puntos que creo que para todo lo que ha pasado este primer semestre creo que sería tendría que pensarlo como algo positivo el Pereira el próximo compromiso es difícil porque visita nacional y los últimos tres viajes que tuvo Alatanasio Girardot en Medellín se comió cinco en cada partido pero bueno me parece que hay por lo menos una motivación de cerrar bien el año no va a los ocho yo espero que Pereira por lo menos gane yo sé que nacional es difícil pero gane el partido que le queda como local sume 25 puntos para la tabla del descenso es muy buena está por encima de sus rivales en el descenso está por encima del pasto no ahora de Río Negro pero está por encima de Cortuloa de Patriotas del mismo Unión Magdalena así que no era lo que esperaban pero todo lo que le pasó creo que podría ser bastante decoroso este primer semestre para el matecaño seguiremos durante la semana analizando los pormenores detalles del grande matecaña como le fue el deporte extendido en el partido de hoy y por supuesto más noticias del equipo de Once Caldas que se nos quedan en el tintero muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes de los contenidos de De Giran Deporteando TV y por compartir y leer estos contenidos buen día chao que estén bien